Hola amigos, aquí estamos en un nuevo edición animal y hoy os voy a explicar los métodos para la hibernación de las tortugas. Primero para las tortugas de tierra hay que ponerlo en un recipiente cerrado tipo como ese con un poco de tierra pero como estáis el zapito lo que vamos a hacer es meterlo aquí lo vamos a tener falta por aquí o lo metemos aquí vale en la lucha como veis he cambiado un poco las cosas tenemos aquí los enebrios los enebrios vamos a meter la tortuga ahí veis un montón de enebrios que hay ya toca darle de comer mañana también tenemos la gallineta que trae nueva gallineta voy a enseñar una cosa una gallineta que hay a ver donde esta esta a ver aquí mira que es bastante grande y vamos a intentar criarla la tortuguita la he metido aquí vale como veis tengo un calentador de agua y porque la he metido aquí pues estaba pensando en poner aquí en la ducha el estanque donde estaba la tortuga ahí pero no le iba bien al calentador y lo tenía que meter aquí voy a tener la luz que ya voy a apagar y encender el filtro que va funcionando medianamente bien y el calentador como veis hay una bueno no se aprecia muy bien pero en el número 27 que está un poco más clara hay una lucecita verde que representa a la temperatura a la que está el agua ese de aquí se ve bien si veis de 27 a 28 puede ser sí y hemos metido la tortuga aquí para que pues para la hibernación os explico en la hibernación las tortugas de agua la acuática esta no no les pasa nada se les puede dejar aquí perfectamente se tapa esto cuando se ponga a hibernar y ya no pero las tortugas pequeñas o las que están enfermas también pueden ser las tortugas pequeñas como hechas recién nacidas con menos de un año hay que ponerle un calentador para que tenga apetito vale pues como veis no ha probado la comida ya mañana veremos a ver que pasa le he echado ahí un tenebrio eh mañana que estará con mucho más apetito de hecho tiene la antena para que le de la luz y yo la saco toda la mañana al sol un poco para que tenga apetito y por qué pues en la hibernación las tortugas grandes eh tienen mucha grasa y la utiliza la grasa para hibernar vale las pequeñas como estas no tienen tanta grasa y necesitan comer todas las mismas en la naturaleza como pues no lo sé seguramente nacerán en estos meses de lluvia y como una tortuguita de esta tarda como una semana después de nacida en comer pues seguramente consiga apetito vale aquí la dejaré hasta que pasen tres meses y veremos como es su crecimiento la verdad es que la veo bastante activa con el agua calientita está templada se puede decir y bueno pues aquí tenéis una explicación más de cómo cuidar a una tortuguita eh para más consejos puede decírmelo por los comentarios como siempre denle un buen like y suscríbanse hasta el próximo video gracias 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 gracias